Mi nombre es Nicolás Chandía, soy ex alumno de la Universidad del Bío Bío, de la carrera de Pedagogía en Educación Física, y actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Animación de Hotel Nevados de Chillán. Mi trabajo consiste actualmente en entretener al pasajero, se le hacen diversas actividades, con el pasajero salimos a caminar, hacemos trekking, actividades extremas como canopy, rappel, descenso, cañoning. En el mundo laboral que me encuentro, ser de la Universidad del Bío Bío me abrió primero las puertas. Tenía una gran universidad de respaldo, una casa de estudio que siempre estuvo conmigo, a la vez me enseñó muchos temas valóricos, como fue que se puede cambiar el plan, pero jamás el objetivo de las metas que nosotros queramos realizar. Soy Nicolás Chandía y yo soy UBB. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!